¿Qué es la pandemia? Generar espacios virtuales con nuestros colaboradores y asimismo generar y fomentar la cohesión y la conexión entre los equipos. Hoy el 90% de nuestros colaboradores se encuentran trabajando de manera remota, algunos se encuentran en la ciudad de Bogotá, otros se encuentran en diferentes ciudades y municipios y otros colaboradores se encuentran en algunos países. Nuestra oficina ubicada en el edificio 724 cuenta con espacios cómodos de trabajo en los cuales fomentan el trabajo colaborativo. También contamos con espacios específicos para nuestros colaboradores que están en el área de soporte y en el área de seguridad. El esquema de trabajo remoto ha permitido que nuestros colaboradores se conviertan en nómanas digitales, quienes pueden aprovechar y cumplir con sus propósitos y metas personales y profesionales, llevándolas a cabo en otros países y asimismo continuando su labor como línea. ¡Gracias!